Ella dice que yo soy su hombre Ella solo quiere mi cherito Ella dice que yo soy su hombre El mismo Crispin Ella solo quiere mi cherito Así tú quieres que yo te ame Y te de la llave de mi apartamento Y te de dinero para un crucero Para pasearte por el mundo entero Te acomplejaste, te hice una lipo Ahora te enseña tu ombliguito Tu pelo puesto, cartera Gucci Te di de todo pa' que lo disfrutes Pero a la larga yo me di cuenta Que no me amaba, ay que vergüenza A mi familia que le dije yo Con qué se me gasto yo Ella dice que yo soy su hombre Ella solo quiere mi cherito Lo sabe Ella dice que yo soy su hombre Ella solo quiere mi cherito Yo no tengo los ojos azules Pero te doy de domingo a lunes Yo no me parejo a hablar de ti Pero soy quien te hace sentir Ahora quiere que yo le ruegue Pero ya tengo miles de mujeres A ella se le olvidó Que los trucos los tengo yo Ella dice que yo soy su hombre Ajá, ajá Ella solo quiere mi cherito Mamá me lo dijo Ella dice que yo soy su hombre Ella solo quiere mi cherito Ella solo quiere mi cherito Ella dice que yo soy su hijo Ella dice que yo soy su hombre Ella no es tonta Ella solo quiere mi cherito Yo no tengo los ojos azules Pero te doy de domingo a lunes Yo no me parejo a hablar de ti Pero soy quien te hace sentir Ahora quiere que yo le ruegue Pero ya tengo miles de mujeres A ella se le olvidó Que los trucos los tengo yo Ella dice que yo soy su hombre Y es títico Ella solo quiere mi cherito Ella dice que yo soy su hombre Ella solo quiere mi cherito Oye mi don Cachimbo Rara me lo ríes Esto es lo que la gente quiere Ambo, vuelo De Ok Dile a Nosti Que se nos fue la mano David Jiménez Tú veras nosotros haciendo cumbia Tu imprimida Se me fue la mano